Lo que sé, y sé que tú quieres volver a mí también Yo sé que él no te hace feliz De esa manera no puede ser Ok, y tenemos movimientos que la verdad No sé si son de Luis y Andrea, pero oye Me parecen un ratillo complejos Bueno, a todos mis que son matateros, hoy traigo un nuevo vídeo Y se trata de analizar a un suscriptor En este caso se llama Álvaro y su pareja Lo es cero, que me gustó mucho el mensaje que me enviaron Desde aquí, un saludo a toda la gente que me ve Desde Perú, porque me encantó Lo que dijo, dijo, acá en Perú Cada vez te siguen más, muy acertados tus comentarios Y se baila con mucha influencia De España, de hecho, este Álvaro ha cogido un curso con Luis Y Andrea, y es una cosa muy curiosa Como la bachata, el origen está claro Que está en República Dominicana, eso no tiene Nadie que dudarlo Pero me encanta que España se desarrolla Una bachata súper diferente Y que ahora países de Latinoamérica Tenga esa influencia, o sea, eso me voy Súper contento y desde aquí Apoyo a la próxima, a el mejor de 200 personas que apoyan este tipo de bachata Así que, vamos a ver este análisis A ver qué, cómo nos sorprende Álvaro y el cero Bueno, vamos a ver más que si os gustamos Ya sabéis, si queréis, miradme un vídeo En el canal de Telegram En la descripción de aquí abajo Para ver el video, muchas y tibones Así que nada más que decir que si os gustan Nosotros tenemos más Otro vídeo Ok Y ahí empiezan ya a bailarlo Es una discoteca Nos fijamos que la tarima O sea, está muy bien definida Aquí tienen como ese cuadradito Para bailar Y parece que están ellos solos bailando No sé si han terminado de dar un taller O algo así Pero todo el mundo Les está mirando Observando Bueno, empiezan bien Empiezan bonito Parece que ahora entra la base de bachata Y rompe A bailar Fijaos como mantiene el básico de bachata Justo cuando la canción también ha roto bachata Eso está muy bien Indica que por lo menos escuchar la música Ya sabe Ahora, hay una cosa que No sé si serán las luces Y está dando a la cámara Y hace efectos de luz la cámara O es un efecto De después de haber editado el vídeo Pero me parece que abusa mucho de ese efecto O sea, hay muchos ratos en el que hay luces en el vídeo Ahora voy a decir a qué me refiero Por si no lo habéis notado ¿Veis? Esta luz Que hay ahora mismo en pantalla ¿Es de algún foco que está dando Y no me estoy dando cuenta? ¿O es un efecto de postproducción? Porque en mi opinión Sobra O sea, hay mucho efecto ya Yeah Aquí cosita Aquí tú, Álvaro Puedes también Fíjate en tu espalda Cómo va hacia abajo Pero subes recto con la espalda Ahí si tú le metes una ondita Para recuperar como ella Queda súper sincronizado Y así en modo espejo Queda súper guay en el baile Aquí ¿Ves que ya se está metiendo en una contracción? Pues tú ahí Que también tuvieses una contracción Hacia ahí adentro Y pum Cuando ella sube Tiene la extensión Ese release Pues tú ahí Pum Te clavas una ondita Junto con ella Ok Empieza a sonar el estribillo más fuerte Y aquí nos ponemos en base de bachata Genial Ojito Detallitos de la indicación Que es suavecito Pero que bien guiado Una indicación Al lado Siempre al sentido contrario Y donde va a ir el movimiento Y fijaos aquí Pum Como la cadera De aquí De lucero Ya se está dirigiendo Hacia el lado contrario Hacia el que va a girar Muy buena preparación Y de aquí El girito A ver cuando lo frena Vale Me parece que lo han frenado ahí Estupendo No me parece que haya sido algo Muy indicado O sea Puede ser una figura Que se sepan Que la secuencia es así Y No hayan marcado todos los pasos Simplemente sepan Que vale Lo van a hacer así Bonitas manos aquí De lucero Como las va manejando Yeah O sea De momento van guay Vale Ahí Ojito la pierna Ahí de lucero Como va Vale Aquí Este movimiento Este movimiento Parece que lo estás dirigiendo Aquí Álvaro Mucho con la mano Yo no lo dirigiría mucho Con la mano Si no iría más Con el torso de la chica Y es De donde Del torso Es donde sale El movimiento de la mano No la mano va guiando Al torso ¿Sí? Siempre es El torso El que va guiando La mano Para que sea Un movimiento Más fluido Si ese hombre Te ama Como lo hacía yo Ok El rojito Limpieza en los movimientos Limpieza Fíjate aquí Esta mano Que pasa Que pasas aquí Como a 10-15 centímetros De su cuello No hombre no Pégate bien A su cuello Pégate bien Pasa bien Por su cuello Para que quede más Limpito ese movimiento Ok Tenemos movimientos Que la verdad No sé si son de Luis y Andrea Pero oye Me parecen un ratillo complejos Ojito el movimiento Ahí de Lucero Eso me ha gustado Fijaos Como le lanza la mano atrás Pero ella Como vuelve ahí Como con esa olita Le ha quedado muy re bien Tum Eipa Yeah Un Dos Tres Ajá Ojito Ahí el marcaje Me ha parecido Extremadamente suave O sea Apenas se ha visto Como la cabeza Ha ido de un lado al otro Ha parecido más Decisión de Lucero Que un marcaje Realmente de Álvaro Así que me estás amando Estoy delegado Me gusta que van Súper conjuntados O sea Lo mismo zapatos El vaquero igual Y la parte de arriba Del mismo color también O sea Eso Detallitos que marcan La diferencia Cuando despiertas En su cama Piensas en mí Es mi nombre Alguien Yeah Ojito Bonita secuencia Esta parte Yo sí que diría Que me recuerda más A Luis y Andrea Pero bonita secuencia Ahí Cuidado Cuando estire ese pie Y que ahora vuelve Manténlo por el suelo Aquí Pum Busca la foto Pero busca tú Álvaro también Una buena postura Cuidado con tu torso Porque te vas mucho con ella Y aquí Aquí Lucero Igual que tiene el pie Apoyado en el suelo Manténlo ahí Cuidado porque ahí Hemos visto antes En la foto de antes Como se ha elevado Que se mantenga por el suelo Cambre Yeah Ajá Bonita mano de Lucero Ahí Ojito Bonito Bonito pasito Les ha salido súper Con mucha energía Esto ha sido Un marcaje Totalmente de manos Pero no he visto La subida Si os dais cuenta Se puede ver la bajada Con aquí Álvaro prepara Y pum Hace la bajada Pero ahora La subida Está muy disimulada No se ve tan claro Fijaos como incluso Sigue con los brazos rectos Para mí Eso es como Vale El movimiento no ha acabado A ver como lo sigue Y girito Y girito Bueno a eso me refiero O sea Yo si hago este paso Pum Y que la chica baja En el momento que sube Ya relajo los brazos Pero ahí parecían que seguían con tensión Como que el movimiento no ha terminado de estar limpio Caderita Vale Ahí parecían que han intentado marcar esos golpecitos de musicalidad Porque si escuchamos la música Y vemos sus cuerpos Vemos como se intenta interpretar algo por ahí Tuku 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 tún Ey Ojito Que guay estos pasitos ¿no? Como a lo mejor Tienen ya Esta secuencia muy hecha Y Lucero prácticamente Parece que sabe por donde van a ir Aquí se desarrolla muy bien Muy buena tensión puesta aquí de Lucero Porque parecía que iba a ir por un lado Pero Aquí le marca muy bien el jito Gracias a la tensión que da Lucero Con su brazo Pum Que le permite girar hacia atrás Y de ahí Simplemente relaja la mano arriba Y con su torso y con su cuerpo Va hacia delante Para ese rompe Que es pisar con la izquierda hacia delante Chicas derecha atrás Y Cinco Seis Siete Y Ya Bien marcado desde el hombro En vez de del cuello Genial Aquí tu torso Álvaro Me falla un poquito lo mismo Y es que está muy cerrado tu torso Pum Ahí Fíjate Ella La expresión que tiene Y tú como Estás como echado encima de ella Busca que también se vea Tu torso Y más cuando estás grabando Con una cámara delante Cinco Seis Siete Y Un Dos Tres Cinco Seis Siete Y Aquí Álvaro Cuidado con tus hombros A tus hombros Nunca les puede pasar Esto Porque entonces Te comes tu cuello Y dejamos de ver tu cuello Tu figura humana Y queremos verlo Queremos ver tu precioso cuello Y ver que tienes una cabeza Ok Y hasta aquí Álvaro Y Lucero Pero que bien lo han hecho Estos Bachateros Oye pues Me ha gustado mucho el vídeo Espero que a vosotros también Que leéis al botón de like Al botón de suscribirte A todos estos tipos de botones Ya sabéis que me podéis seguir Por las redes sociales Arroba Cuellardance Para verme a mí Bailar Bachata Arroba Cuellar Y si me queréis ver Bailar con mi pareja Profesional Bail Y ya sabéis chicos Canal de Telegram Para suscriptores Lo tenéis por ahí abajo Pero si me queréis enviar Vuestro vídeo Para que también lo analice Y nada más Disfrutad de lo que queda De día Seis felices Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chau Chau